Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy, 2 de junio, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Marcelino y San Pedro. Ambos exhortaban y oraban por los enfermos que tenían encomendados. Fueron llevados a prisión por los enemigos de la religión, pero en la cárcel se dedicaron a predicar con tal entusiasmo que lograron convertir al carcelero y a su familia, y a varios prisioneros. Disgustados por esto, los gobernantes le decretaron pena de muerte. Dioclesiano, por un edicto general en el año 303, ordenó el encarcelamiento de todo el clero católico, desde el obispo hasta exorcista, con el fin de privar de pastores a los cristianos. A Marcelino y a Pedro los llevaron a un bosque llamado la Selva Negra, donde los mismos mártires tuvieron que cavar su propia tumba y allá fueron decapitados. Y los sepultaron en el más profundo secreto para que nadie supiera dónde estaban enterrados. El emperador Constantino construyó una basílica sobre la tumba de los dos mártires y quiso que en ese sitio fuera sepultada su santa madre, Helena. Queridos hermanos y hermanas, pidamos a Dios por intercesión de San Marcelino y San Pedro, ofrecerle toda nuestra vida y dedicar nuestro servicio a los demás. Soy el padre Franklin, no olvides que tú también te has llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.